Buenas, soy Raidrax y continuamos con la parte 6 de Tomb Raider. Pues bueno, hoy será... Yo creo que hoy será un vídeo bastante entretenido porque hay mucho combate. Y a ver lo que hay. Un campamento, dos documentos, dos reliquias, un tesoro y un mapa de tesoro. Pues bueno, vamos a inspeccionar la zona. Y ya empieza, ya empieza. Ya ha empezado, ya tenemos uno, ya tenemos uno. Aquí detrás ahí está el 3GPS, el único que hay. Y seguimos adelante. Y ya pues nos atacan ya de primera. Madre mía, es que en difícil meten, meten. No, met lo siguiente. Me cago en tus ansias. ¿Me lo he cargado? Sí, me lo he cargado. Madre mía. Eh, maldito, mierdas. ¿No le he dado? Tú estás de quieto. Madre mía, estoy gastando de flechas un momentico. Ahora estoy concentrado, así que si no hablo mucho, pues... A la mierda. Aquí nos ponemos en esta parte. Aquí, en esta piedra. Muro, o como creáis que más. Bueno, bueno, que baja uno. Que baja uno. Toma, es sorpresa. ¿Me tienes donde? Es que macho. ¿Ven a por mí? Vamos a ver. ¿Por qué punta si haces a la gente? Fuego no me da, ¿no? Castaña que me han dado. Pero de la linda, ¿eh? De la que duele. ¿Eso qué es? O sea, un... Pues me entretengo a poner esto. Me van a matar. No voy a venir. Placas de identificación de soldados. No reconozco el kanji. ¿Son de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues ya. Uy, 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 uy. Madre mía. Me he pegado ahí. ¿Por aquí no hay nadie? Vale. Y allí tiene que haber... Esto, por ejemplo. ¿Eh? Pues a saco, a saco. ¿Ya no hay nadie? Está todo despejado. A ver. Nada, ¿no? Vale, abajo. Uy. Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado. Paró en la cabeza. Eh... ¿A dónde venís tú? Pues vas a morir. ¡Oh! Todo el pechame, ¿no? Como de... ¡Yee! Hostia puta, he fallado ahí. Súmate, súmate. Uy, pa. Sí, hombre. He fallado esa también. Toma, arde. Creo que te han dado... De lo lindo. In the face. Vamos a ver por aquí. Sube para arriba. Tenemos aquí otro cuerpecillo. 13 de octubre de 1990. A lo largo de los años ha habido otros supervivientes, pero los he evitado. Y se han entrometido en mi camino. No he sentido compasión. Pero ahora sé que necesito a otras personas. Para avanzar, debo controlar por completo la isla. Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores. Deben comprender lo que es el poder y la necesidad de organizarnos. Y lo que es más importante. Deben estar dispuestos a matar y usar la violencia. Porque formará parte de sus vidas. Necesitarán una estructura, una finalidad y trabajo. Cuando la isla sea mía, descubriré el verdadero secreto de las tormentas. Bueno, pues ya está. Le han dicho... Y ahora creo que por arriba había algo. O era esto. Ya un más para arriba y no se puede servir. No, no, pues bajamos. A ver. Vale, sí. No se puede servir. Aquí nos quedamos aquí. Lo bajamos porque... No lo haría. ¿Dónde vas? ¿Cómo dan? ¿Cómo dan? ¿Cómo dan? Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar porque me está tocando las perolas ya. Vamos, vamos, vamos. Súmate, súmate. ¿En serio no le he dado ahí? Vamos, vamos, vamos. Espérate, ¿qué te pasa? 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 ¿Cuál niño? Bueno, 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 bueno. Me están ya tocando la moral. Súmate. No le he dado, ¿no? Venga. ¿Pero qué? ¿Os sumáis o qué? Joder, macho. Ahora que ven, bajo. Baja, baja. Baja. Bájate. ¿Va a ser el otro? Ah, vale, ya está. ¿Está de aquí, hombre? Bueno, aquí no sale un nuevo enemigo. ¡Ah! ¡Qué justo! Bueno, es esquivar y dispararle, o sea que. Voy a hacer así. ¡Ah! Venga. ¿Por qué coño tienes...? No sé por qué tienes silenciado. ¿Qué te has silenciado, hostias? Claro que sí. Bueno, ¿y hay alguien más o qué? Que estoy yendo ahí. Vamos a coger munición. Mira, aquí hay unas naranjicas. Hay unas naranjas. Por aquí creo que había. Por aquí no puedo subir. Por ahí no puedo subir. Y ya está, podemos continuar. Voy a coger más munición. Y un poco de restos aquí. Ahí estamos. Vamos a coger fuego porque recuerdo que había un... Quiero recordar que había algo para quemar aquí. Ahí está, míralo. Ya está. Todo calculado. Está todo calculado ahí. Aquí tenemos una puerta que es donde estaban ahí encerrados los cabrones. Y aquí hay un documento. ¿Puede ser? Pues no. Un reliquio. O sea, caminamos por detrás. Un grabado kanji apenas visible. ¿Un nombre? Una experiencia especial. A ver. Me queda un campamento que más adelante. Un documento. Una reliquia. Un tesoro. Bueno, bueno, bueno. Ah, un tesoro no. Que solo que hay uno. Era por aquí. Subimos para arriba. Y el documento está aquí. El documento está aquí. 17 de septiembre de 1982. Tengo un plan al que llevo días dando vueltas en la cabeza. Para desbloquear el poder de la isla, primero debo comprender qué ha pasado aquí. Necesito tiempo y espacio para estudiar todos los enigmas de este sitio. Sobre todo las ruinas de un antiguo imperio japonés y una misteriosa reina. Todo empezó con ella. Pues eso. Empezó con la reina. Cosa obvia. Saltamos por aquí. Y aquí está el mapa. Ya tenemos el mapa de esta zona. Y creo que ya lo tenemos al 100%, ¿no? Pues sí, ya lo tenemos al 100%. Ahí, ¿qué? Eso. A ver, eso es para bajar. No, no. Bajar no. Creo que podía haberme subido por la cuerda, pero ya hace demasiado tarde. Vamos a dejarse en la hoguera por si acaso tiene algo que decir. No. Voy a mirar de paso esto. Esto tiene mejoras. Esto también. Esto era como que el silenciador. ¿Qué era esto? 300. Aumenta la cadencia de tiro. Pues tirale. ¿Puedo tirarle? Ahí está. Vamos. Vamos a la siguiente. Pues subimos para arriba. Madre mía. Para subir ahí, flipas, ¿eh? Madre mía. Esto para arriba, vamos. Más para arriba. Eh, que son dos cuerpos de loba. Tiro para arriba. Más para arriba, más para arriba. Y ahora si soltáis el de arriba... ¡Eh! Que no, que se cae. Que no, se cae, hombre. Va, ya la siguiente zona, va. Yo aquí pensaba que era ya... Arriba del top, pero no. Dice, vamos a ir más para arriba. Que aún estamos un poco altos. Y ahora ya otro nivel. Otro nivel de escalera. Seguimos para arriba. Seguimos para arriba. Ya otro nivel. Subió nivel aquí también. Aquí tenemos que apretar el... Ah, pues no. Tenemos que apretar para arriba y ya está. O sea que tenemos que apretar el A. Pero no, en el partido ya está. Ya hemos llegado. Arriba del top, arriba del top. ¿Alex? Lara. Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Vale. Ahora, busca el canal de emergencia y obten una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Bueno, bueno, esto se me daba muy mal. La última vez que lo hice... A ver. Ahí no. Por favor, identifique su situación y su... Ahí está. Mayday. 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 Al habla Lara Croft del Endurance. Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. Vamos. Vamos. Mayday. 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 Aquí Lara Croft del Endurance. Al habla la aeronave L177A. Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de auxilio. Casi nos rendimos. Y nosotros. Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. Lara Croft, eres mi heroína. Oye, Reyes, acaba de sonreír. Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, bengalas. Puedo hacerlo. Bueno, pues no se ve como baja por el sitio este. Así que sigamos adelante. Pues ya tenemos el 100%. ¿Por qué te pones? Ahí estamos. Aquí no hay nada, ¿no? Es el mismo sitio. Estoy a... Ya tengo... Manía a la mierda esta. A él le ve. Estoy ya acostumbrado a hacerlo por todos lados. Aquí ya encontramos un pedernal de ferroceiro. Madre mía, ferroceiro. Ferrocerío. Pedernal. Ahora tenemos la antorcha infinita. Ya no tenemos que ir a... Pues a mantener el X. Alto el chaco. Bueno, bueno. Se me está petando. Aquí. Vamos. Ya está. Y aquí no hay nada, así que... Lo que vamos todo. Corre, corre, corre. Ahí está, la señal hecha. Madre mía. La garganta. Se me ha gastado. Pues sí, se ha caído el avión. Y viene a por la... A ver, bueno, lo que he dicho. Lo que he dicho. A por Lara. Viene a por Lara. Bueno, bueno, bueno. Viene a la lenta. Cuidado. 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 Madre mía, eso. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Chico, me da win. Es un montón de mentiras, ¿eh? Vale, como fío, como fío. Como fío. No te caigas. Cuidado que vienes. Cuidado. Vamos. Corre. Pásala. Ya está. Pasado. Socorro. Socorro. Esto ya es otra zona o qué? Un campamento. Más para adelante, más para adelante. ¿Qué no dice? Hostia, eso ha salido solo, ¿eh? Trapecio. Balancete en el extremo de las largas telas que cuelgan como un trapecio. Pues bueno. Seguimos por aquí. Tenemos que ir a por el capitán S, ¿cómo se llama? Salta solo. Mira que empieza ahí un poco de piso piso. Podemos ir casi por donde queramos, en esta zona. Y si vamos por arriba, si nos pasa esto, y nos tira para abajo. Y de por arriba nos puede ir. Vale, 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 vale. Vamos. Me ha pegado la mirada esa. Ya está. Ya hemos llegado. ¿Qué se lo cargan? ¿Estás ahí? Ah, no. Es que... Toma historia. Historia. Seguimos por aquí. Seguimos arriba. Aquí tenemos un poco de restos. Restos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora ya tenemos... De esto infinito. De esto infinita. Ya tengo esto lleno. Y... Ya lo tenemos todo, ¿no? Seguimos para adelante. Uf, mira aquí. Este no podemos cajorle, nada. Pues bueno. Vamos a ver si habla aquí. Aquí ya está otra zona. No, vale. No puedo quitarme lo de la cabeza. El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido del nada y ha delimado un avión. No es lógico. La gas, sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación. Pero... Todavía la desconozco. Creo que he hecho algo mal. Que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y... Amor. Bueno, pues me acabo de poner una habilidad que he usado a tu perspicacia para encontrar recompensa del culto del entorno. Y... Eso quiere decir... Que lo dice ahí, a ver. Cuando el instinto de supervivencia está activado, los objetos serán visibles en el mapa y brillarán a través de las paredes. O sea, una cosa para inspeccionar la zona muy interesante. Y para conseguirlo todo. Me pongo esa porque... Me pongo esa porque... Por si acaso se me olvida algo. Y aquí ya está. La pistola está al tope. A ver si con 200 me puedo subir algo. Nada, nada, nada. Pues nada. Ya tenemos cuatro diarios. Ya tenemos cuatro diarios. Pues bueno. Dadle a like si os ha gustado. Comentad lo que queráis. Y suscribiros que es gratis. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!